¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mario dama aromas, Mario dama aromitas como si tuviera la estrella, pero ya no la tienes ¡Andamos excelente, Katy! Gracias por visitarnos, a lo Marcina, ya anda por ahí Ahí salió el trucazo Ahí salió el trucazo, ¿eh? Le engañas y también te están dando vida, sí Sí, ese es el truco del girar como con la estrella ¡A su máquina! ¿Qué onda, Marcos? Saludos al Marcos Huerta, ¿cómo estás? Dice, hola Machuca, saludos a Jonathan, ¿qué onda, Jonathan? Marcos, bienvenido Buenos días, Samu y Katy Saludos, Marco, bienvenido Aquí andamos jugando un ratito Mario 3 Gracias, Marco, por visitarnos Ya en la noche vamos a jugar a Stambol Y ahorita Andamos en el Mario 3 Saludos, ¿cómo estás, Marcos? ¿Qué desayunaron, raza? ¿Qué desayunaron? Ahí, cuéntenme A ver, voy a... voy a... voy a activar una encuesta Voy a activar una encuesta rápido Y voy a activar el NOS Voy a activar el NOS NOS bot Para los comandos de voz ¿No sacaste la flauta del mundo 3? Sí Ahorita la... ahorita nos vamos directo, Marcos Vamos a ir directo al mundo 8 Y vamos a activar una pequeña encuestita Este... De volada lo voy a activar Dice, hermoso día, Marco, gracias Y ya está la encuesta Y ahorita la... Ahorita la activo Ahorita activo la encuesta, raza ¡Ah, la torre! ¡Buena, buena, buena! ¡No, hombre! ¡Me salió la...! Ya tengo la flautita, Marcos Vamos a agarrar las dos flautas Para irnos al mundo 8 ¡Chin, me falló! ¡Saludos, mi hermanoso! ¿Qué onda, Goldo? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Saludos, saludos! Aquí dándole a un clasicaso Al mare 3 Ahí está el truco, Marcos Bienvenido, muchas gracias por tu like, Goldo Estoy viendo que está saliendo Ok, Marcos Y nos vamos Nos vamos al mundo Nos vamos al mundo 8 Ok, te voy a enseñar un truquito, Marcos Te voy a enseñar un truquito Te voy a enseñar un truquito Este, que consta, Marco Chécate, Marco Engañas al juego Ahí sí me regalan un clip, Marco ¿Listos? Engañas al juego Que todavía tienes la estrellita Y sigues girando Como si tuvieras la estrellita, Marcos Mira, guáchate Engañas al ¡Ay, ching! No me salió las vidas Déjamelo, intento otra vez, Marco Engañas al juego Como si tuvieras la estrellita Ahí les va Ahí regálenme un clipsazo ¡Aaah! 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 Ahí está, raza Ahí está el truquito Saludos a Perlita Dice Omar Sin Tan ¿Qué onda? Gracias, Omar Sin Les agradezco de corazón, amigos Que estén por acá Muchas gracias Ahí está el truquito, Marcos Y ahora vámonos Al mundo 8 Vámonos al mundo 8, raza Vamos a hacer un Un speedrun Vamos a hacer un speedrun ¿Cómo se hace eso del clip? Eh... Signo de admiración Clip ¿Sí se sabían ese trucazo? ¿Qué onda? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué onda? Istian, bienvenido Bob Esponja Bob Esponja ¡Wan, yan, 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 yan! ¡Órale! Clip 200 Buenas tardes, bro ¿Qué onda, Istian? Andamos aquí No me la sabía de la verdad Bueno Vamos, vamos a pasarnos el juego ¡Qué buen truco! ¡Aaah! 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 ¡No, Ange! ¡Muchas gracias, Omar Sin! ¡Muchas gracias por ese apoyo! ¡Te lo agradezco mucho, Omar Sin! ¡Te lo agradezco de corazón por ese apoyo! Vamos a ver qué dice la secretaria ¡Ah, eso sí! ¡Qué buen truco, dice Omar Sin! ¡Gracias, Omar Sin! ¡Por esas cien estrellas! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco de corazón, Omar Sin! ¡Para las pocas! Dice Diría la gran Alice ¡Gracias a Omar Sin! ¿Cómo estás, Istian? Omar Guzmán, gracias por las cien estrellas, Azu ¡Qué buen truco! ¡Qué buen truco, no, hombre! ¡Gracias, Omar Sin! ¡Buenas tardes! ¡Gracias, Omar Sin! ¡Te lo agradezco de corazón! Las cien estrellas es un superazo, ¿verdad? Ahí te va ¡Aaah! ¡Azuu! ¡Muchas gracias, Omar Sin! ¡Ah, es el Ulises! ¡Amigo Ulises! Ya tenía el sticker listo, pero no sé por qué no me dejó la página activarlo Mañana los activo, Ulises El de Déjame Riego Buenas tardes, amigos, estamos... ¡Buenas tardes, Ulises! No sé por qué no se me actualizó los stickers Algo está pasando con la plataforma, pero... Ya los tengo listos Ulises Bueno, me pasé un rato Andaba en el trabajo ¡Nos vemos! ¡Istian! Bueno Pues ahí te va el truquito de nuevo Dedicado ahí para Omar Sin Ahí te va el truquito Ulises Ahí te va el truquito ¡Aaah! ¡Azuu! Ahí te va el truquito, raza Tienen que engañar a la estrellita, Ulises Tienen que saltar antes de que se te acabe la estrellita Y engañas al juego, Ulises De que todavía tienes la estrellita Y das maromas Das maromas como si tuvieras la estrella Chambieando, amigo Istian ¿Y tú cómo vas? Bueno, vámonos a... ¿Dónde íbamos? Vámonos al mundo 8 Saludos aquí dándole duro a la chamba Saludos, saludos, amigos Ya tengo tu sticker, Ulises Bueno, vamos a activar una encuesta Muchas gracias, Omar Sin Muchas gracias Te lo agradezco de... De todo corazón Esas... Esas 100 estrellas Muchas gracias Bueno, ahí está la encuesta, banda A ver si se... Dice Me voy a cortar el cabello hoy ¿Qué corte me hago? ¿Pelón o normal? Voten, raza Voten 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 Voten, amigos Hoy me voy a cortar la greña Samu, anoche no prendiste Sí, amigo Sí prendí retas De King One Fighter Más o menos Como a las 7 a 8 7 a 8 7 a 8 a 40 Eh... Active retitas de... De Koff Ambe, este juego me encanta, Marcin Por eso lo tengo... Lo tengo ensayado Lo tengo ensayadito Lo voy a insertar con tu permiso, Samu Intentar Sí Tienes que intentarlo, Marcin Tienes que intentar ese truco De la estrellita maroma Déjame, te dedico un sticker, Marcin Muchas gracias, en serio Ya están... Ya está el sticker de Ulises Lo más este... No sé qué le pasó a la plataforma Que no me dejó subirlos No sé qué le pasó a la plataforma Que no me dejó subirlos Ahí está, amigo Sí, amigo Dale, dale Con todo Bueno, vamos a pasarnos el juego Vamos Dice Muchas gracias, Marcin Por las estrellitas Gracias, Marcin No, te la rifas Sí, es un buen truco Es un trucazo ese El de rebotar Como si tuviera la estrella Pero sin la estrella Bueno Este juego me encanta Ahorita si quieren Acabando el Mario 3 Me echo otro Mario El Mario 1 Listo Vámonos Camello guanfleado Time Sí, claro que sí, Marcin Inténtalo Inténtalo, inténtalo Está chido ese truco Ah, es el Pedrito ¿Qué onda, Pedrito? Dice Ah Su ¿Cómo estás? Gracias por tu like, Pedrito Aquí andamos jugando el Mario El Mario Tripas Gracias por tu like Chécate Chécate Te voy a dedicar un trucazo A ver Bueno Este lo voy a guardar No sé si has visto Este truquito, Pedrito Ya la última Que hago este truquito Ahí te va El dedicado Y para el Pedrito También Te va Cuánchate Pa' que lo vea el Pedrito Trucazo Samuel Time Hace las No Haces las vidas Girando Como con estrellita Pedrito Ese es el truco Samuel Del día de hoy Es el truquito Pedrillo Bueno Vamos a acabarnos El juego Vamos a acabarnos El juego Dice Orale Si Pedrito Engañas al juego Engañas al juego Pedrito Como si Todavía Estuvieras con la estrellita Y Pisas en los gombas Con Con la maroma Y Mario Da cuenta que Que está Maromeando Maromeando Es buen truco Ese Para que Si lo Quieren intentar Pedrito Y se la Rifen Intentándolo Dice Ya pásalo Maguito Dice Chucho Mendo Gracias por el like Chucho Va 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 Ya va 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 Además quiere enseñarle El truquito A A A Pedrito Bienvenido Chucho ¿Cómo estás? Listo Listo Mi récord De De speedrun Es este Como 15 minutos Vidas con estilo Sí Ahí tenemos Ahí tenemos una encuesta Amigos Hoy me voy a A cortar el pelo Voten Si es pelón O voten Si es corte normal Bien ¿Y tú cómo vas Con la demanda Por no pagar la 15? Dice Chucho A Perlita Perlita Retos Mira lo pasé volando El área de los peces Lo pasé volando Espera Deja Hago algo Dice Dale Dale Pedrito Dice Saludos a Pedro Alias Sugar Daddy Streamers Sí El Pedrito Siempre anda apoyando Bueno Para mí Este es de los mundos Más difíciles El que viene Así que Voy a A guardar Por si me one flean No creo que me one fleen Para mí Este es el Para mí Este es el El más difícil De De Mario 3 Este mundo Ya que como que La pantalla Va avanzando Pero ya con práctica Lo pasan chido Pedro Antonio Muchas gracias Por tu like Saludos Saludos amigo Para mí se me hace Más difícil Ese que El mundo 7 El de las plantas Carnívoras Sí El mundo 7 Es de los Más bañados También Manches Ahí me quitaron La alita Y se me va a complicar Me quitaron Me quitaron Todo Pero bueno Llegamos Listo Lo one fleamos Salud Pedro Antonio ¿Cómo estás? Bienvenido Ya andamos dándole Al Mario 3 Un rato Vamos a ver Si puedo Pasarlo Rápido Ahí estamos Esta es la versión Del Super Nintendo El Super Mario All Stars Aquí vamos a agarrar La La alita La alita One fleada Yo lo que hago Es volar ahí Sí El mundo 7 Es de los más difíciles No sé por qué Hago vidas Bien Ahí va Aquí tengo que Entrar con la velocidad P Para poder volar Este pedacito Ahí está Para poder volar Ese pedacito Tengo que entrar Al Al túnel Dice ¿Y qué dice tú? Está trabajando Sí Esta perlita Llega como a las En dos horas más Sí Sí Ahorita Vamos a echar Un Chili Dog Aquí 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 nos metemos En la arena Movediza Y ahí Mario Se va a ir Para abajo Ahí está Y aquí Damos Un saltito Para que la flor Lance para arriba La La balita Estamos Espérame Déjame Hago algo Dale Pedrito Dale Muchas gracias A lo Y a lo Marcin Se rifó 100 estrellas Muchas gracias Marcin Bueno Sigue el castillito Castillo Castillo Yo siempre me voy Por la H No No puede ser Me confié Bueno Ahí vamos Sí ¡Aaaah! ¡Suuu! Me quedé En la brillita Buena Ya con esta Alarmo Vámonos Ya la hice Ya la hice Con la halita Aquí rompo Si no tienes La halita Ahí No puedes Romper ¿Y cómo estás Pedro Antonio? ¿Cómo has estado? Y aquí Dejo correr La estrellita Para que me dure más Felicidades a Chucho Por el nuevo Integrante De su familia A la torre Es en serio Muchas felicidades Chucho Con ganas Muy bien Aquí Felicidades Chuchotang Felicidades Bueno Aquí ya enfrento A este Este vato Y ya Fue enfleadito Entonces Va dedicado Para Chucho Mendo Esta jugada Va Va Ok Ya Merito Lo pasamos Muchas gracias Aún faltan Tres meses Más Pero todo Saldrá bien Si Vamos a estar Orando por ti Chucho Para que todo Salga bien Oh que emoción No puede ser Bebé en camino Tan A muchos les gusta La versión De De Nintendo NES Pero a mi me gusta También esta De super Omar ¿Qué juego Quieres que juegue Ahorita Después del 3 Qué bueno Chucho Dios Primeramente Así será Así Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a pasar Aquí me agacho Colasso Time Vámonos Y listo Después de este Ya es Bowser Ya lo logramos Hemos llegado a Bowser Venga 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 Vengase Bowser Vámonos a Bowser Pero me emocioné Al saber que era niño El doctor así De es niño Así de es niño Y yo así de Era sorpresa Dice mi esposa Dice En serio Va a ser niño Hombre Qué bendición Amigo No Este Dios te cuida A tu Al próximo Integrante De la De tu familia Bro Tres meses Time A la Torre Se va a llamar Altair Altair Alexander Con ganas Está Está bonito El nombre Mira Qué bendición Bro Este Pues ya Merito En tres meses De volada Pasan El tiempo Pasa Volando Y ya Vas a tener A A tu niño Ahí contigo Eso Ahí te van Mira Eso es lo que Eso es Ya Ya Lo vamos a Eso Ya me iban A lacer Ya Estuve a punto De De que me den El lacer Y Listo Llegamos Al Bowser Hacemos El truco Qué onda Bueno Vamos a Hacer El truco Bata Está El Bowser Wanfleado Así es Bro Gracias Por sus Buenos Deseos No No De nada Que todo Salga Excelente Y ahí Hacemos El truco De que Bowser No te Pega Te agachas Nomás Te agachas Time Listo Adiós Bowser Lo Wanflamos Dedicado Para el Chucho Que va a Tener Su próximo Miembro De familia Está Amigo Saludos A Omar Sin También Que Se rifó Cien Estrellas Te apreciamos Mucho Omar Sin Saludos Omar Sin Si Tan 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 Listo Finalizado Time Melis Melis Muchas Gracias Por Tu Like Bienvenida Que tal Estas Lo Logramos Pasado Time Pelón Si 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 Ya 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 Botaste Que Por Pelón Que Fácil Lo Hiciste Parecer Gracias Omar Sin Es Que Tengo Mucha Práctica En Mario 3 Oye Por Cierto Dice Chucho Oye Cierto Tu Sabes Si Honguitos Siempre Hicieron Un Traidor No Recuerdo En el Honguito No No Sé Naso El Samu Dice El Belisir Si Aquí Andamos Belisir Bienvenida Pues Si Hoy Hoy Me Voy A Cortar El Cabello No Sé Si Vitot Es El Traicionero No Sé Pero Peach Nunca Quiso A Nadie Nunca Tuvo Novio Peach Creo O O Se Bowser Le Intentó Y Lo Cepilló Y Luego Mario Mario También Lo Cepilló Luigi Ni Si Quiera Le Intentó Pues Toda No Sé Si Fue El Novio De Peach Pero No Peach Este Se Quedó Soltera Se Quedó Soltera Time Ah Soy El Samu Dice ¿Por qué Honguito Sabía Todo Lo Del Mario Y Bowser Se Entera Del Nombre De Mario Cuando Solo Honguito Y La Princesa Sabían Ya Sé Bien Raro Ya Sé Bien Raro Hongo Hongo O Raro Time Yo Boté Pelón Si 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 Bueno Raza Ahora Vamos A A Jugar El Mario World Que Ese Ese Soy Super Malo Para No Pues Vamos A Jugar El Mario Uno Mejor Porque El Mario World Me Cheez Bueno Pues Vamos A jugar El Mario World Vamos A jugar El Mario World A ver Hasta Donde Le Llevo Pero En Una Película De Mario Japonesa Bob Bob Sponja Pero En Una Película De Mario Japonesa La Princesa Tiene Esposo Por Eso No Le De Se Caso A Bob Sponja Don 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 Activar Al Bob Esponja Muchas Gracias Por Tu Like Eric Juega Al 3 Ya Lo Pasé Me Lo Acabo De Pasar Bro Ahí Les va Un Trucazo Ahí te va Un Trucazo Dedicado Para Eric Bienvenido Dominguez Ay No Me Salió Ahí te Va Dedicado Para El Eric Bob Esponja Guanyanyanyanyan Bienvenido Dominguez Ah No Qué Onda No Me Sale Bob Esponja Guanyanyanyan Asu Bob Esponja Guanyanyanyan Ahí Está El Truco Mario Dedicado Para Eric No 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 Logré La Vida Saluditos A Mi Tan Saluditos Domínguez Ya Ando Listo Para El Sábado La Reta Contra Little Mac Juan Fleado Tan Ahí Te Va El Truco Ahí Está Trucazo Dale Al Uno Pues Ahí Está El Truquito Me Salió Más O Menos No Domínguez Engañas Al Al Juego Que Todavía Tiene La Estrella Amigos Engañas Al Jueguito Que Todavía Tienes El La Estrella Guanfeada Dale El Uno Pues Bueno Vamos A Es Que El Nuevo Dice Espérame 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 Banda Espérame Espérame Vamos a darle Donde Donde Me Quede Vamos a darle Donde Me Quede Amigos En Super Mario World A ver Si avanzo A algo Cuanto Llevo Jugando Saludos Domínguez Ya Ya hice El Sticker Amigo Pero Está En Revisión Ya Hice Tu Sticker De Kim Ya Hice El Sticker De Kim Para Domínguez Y Y También Para Lulises Pero Está En Revisión No Trae No Trae Ganas De Jugar El Toro Loco Dice Que si Lo Pongo A gata Se retira Para siempre Este Yo acomode bien mal El tablero Domínguez El sábado Ayer estaba muy Me dolía la espalda En la reta contra Toro Loco Voy a Voy a poner la base Del tablero Me voy a parar Pero voy a Creo que voy a quitar la cámara Para jugar así Al 100 Duelo de Wanfleados Liroman Contra Samuel Ay Dios La tiné De De pura Chiripa Ven En el Mario World No soy tan bueno Me falta Mucho Entrenamiento En el Mario World No le armo Nada En serio Te ocupo Si Tienes que Dice que se retira Si lo wanfleas Hombre A mi me ganaste 20 a 0 En el Cof Puede ser Bueno Sigue el mundo Del agua A ver Aquí me quedé Ahorita estaba jugando Al Mario Y hasta aquí Le avance Mario Wanfleado Pues ya Este Bueno Si no le llega El tablero Pues Posponemos La reta Wanfleada Ya me perdí Se Felicidades Voy a hacer Voy a hacer el El reel Del trucazo De Mario 3 Voy a hacer También También A pedir Manos prestadas Pues ahí dicen Que ya consiguió Manos prestadas El toro Oye Si Que active La cámara No voy a hacer Que le diga A un vecino Que Que juegue Por él Hay que activar La cámara Los dos Ya sé Le va a decir A un vecino Que juegue La reta Va a ir el dominguez A casa Delirumac Y va a jugar La reta Ese Retta Wanfleada Bueno Vamos 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 Me Me Está bien Chafo Los mundos De agua Dominguez Me estresan Tan No No Puede Ser A ver Déjenme Grabo Aquí Nadie Vio Nadie Vio Que grabé Por si Me llega Nada No 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 Puede Ser Ya Estaba En la Orillita Del Agua Del De donde Pasas Ahí Me Wanflearon Bien Mal En la Mera Orillita Del Checkpoint Nadie Vio El Safe Stage Nadie Vio No Puede Ser En la Mera Orillita De La Meta Me Wanflaro Si No Hay Que Enseñar La Cámara Hay Que Enseñar La Cámara Para No Hacer Trampa Time El Lero Mac Le Va A Decir Un Vecino Ahí Va Gipa Pro De Kino Safe Stage Nadie Vio El Safe Stage Nadie Vio Domínguez Vamos Vamos Ya En la Tardecita Río Traza Nos Echamos Retitas De Stambol Vamos Echar Retitas De Stambol En La Noche Y Que Onda Felicit Que Onda Que Cuentas Felicitan Hombre Soy Muy Malo En Mario Mira Se Me Fue El Yoshi Wanfleado Y Pues Andaba Muy Contento Raza Ayer Ganó Los Tigres Me Tiró La Burbujilla Que Onda Me Wanfleo La Burbuja Como Que La Burbuja Te Tira Un Poquito Para Abajo Mira Es Super Manco Para Mario World Pero Para Mario 3 Si La Armo Pero No Este Mario World Nunca Sube Jugar O sea De Niño Si Me Acababa Este Juego Pero Y Ahorita No Paso La Técnica De Ten Sin Han El Que Se Hace Triple No No Puede Ser Lo Pasamos De Pansazo Malísimo Para Mario World Ahí Vamos Me Guanfrió La Burbuja Safe Stay Dice El Dominguez ¿Qué pasó? ¿Por qué me regresa? Bueno Aquí ha de haber Otra Bueno Aquí Este Aquí ha de haber Otra Salida A ver Tengo que volar No puede ser Gracias por activar el aso domínguez So Buena ¿Dónde está la segunda salida? De aquí Creo que ya sé dónde está Creo que ya sé dónde está No hombre No vino nada Nube voladora Allá voy ¿Cuál salida? No hay salidas secretas No Esa ya la hice Esta ya hice la salida Esta No hombre Ya me confundí Alguien sabe cómo hacer la salida secreta Ahí No No me abrió ¿Qué onda Gilbert? Saludos Andamos tratando de hacer la ¿Cómo estás Gilbert? Bienvenido Andamos tratando de hacer la La salida secreta No sé si alguien sepa cómo Cómo hacerla Creo que es en Están los primeros tubos Va A ver A ver Va, va, va Gracias Omar Sin Allá voy Bienvenido Gilbert ¿Cómo has estado Gilbert? Buenos días Time A ver Vamos a ver La salida secreta Dice Omar Sin Que están los primeros Tubos Time Gracias ¿Qué onda Tío Blue? A ver Voy a grabar Nadie vio el safe stage Gracias Tío Blue Por compartirme Saca las frías Dice Tío Eh Tío Blue ¿Cómo hago la La segunda salida de aquí? A ver Aquí Aquí ha de ser Ahí ha de ser No Ah, mira Ahí era Buena Alcancé por el El golpe del Buena Muchas gracias Omar Sin Ya avanzamos Por Por gracias A la ayuda Del ¿Cómo has estado Tío? Me lo estoy pasando Sin saber jugar Eso GG Gracias Este juego No le sé Amigos Le sé un poquito Más al Mario 3 Aquí me van Ayudando Si lo practico De seguro Si lo paso GG Gracias Tío Blue Gracias Gracias El Tío Azul Sí Aquí anda Aquí anda El Tío Blue Sí La arma Para los Las retitas De peleas El Tío Blue Esto va bien lento Esto va súper lento Time Oye Domínguez No hombre Se me hace que el último mundo Anda Y hasta aquí Le dejo Para que Entonces Esperen con mi Con mi man Que es Aquí es porque Había vidas Del otro lado Oli ¿Qué tal tu mañana? Ahí dice el Martín Bienvenido ¿Qué onda Martín? Aquí andamos Jugando Mario Se supone Que andamos Jugando Mario Porque Soy manco Manco time ¿Cómo te va Martín? Muchas gracias Por tu like Martín Uff Gracias por el like Jorge Ramón No sé si exista Jorge Ramón Pero muchas gracias Oye ¿Por qué con todo dice Stein? No manches No había cuadros Ahí Me wanflearon Con ganas No tenía opción Ahí Tío Blue Tuve que saltar ¿Por qué todo dice Stein? No sé Es una frase que Que dicen acá en Monterrey ¿Qué dicen acá en Monterrey? It's pizza time No manches No Me retiro de Mario Borras Se supone que ahí está el castillo 5 Una salida ¿Qué tal la chaco? Ya nada más hago el castillo 5 Y finalizamos Un rato Y me pesco la orillita Lo que te tumbó Para ese barro de pan Mimbo vencida Ya sé A ver amigos ¿Aquí dónde salgo para abajo? ¿Aquí? ¿Aquí hay una salida? No manches No hombre Estoy bien manco Para Mario World Muero con el primer El primer enemigo Manches Se me hace que este es el stream Más manco De De toda la historia De Mario World Por ese mundo de agua Hay un botón rojo ¿Cuál amigo? Entonces en este no En este no salgo al castillo 5 Ok Bueno Hasta aquí Le vamos a dejar Hasta este mundo rosa Porque En este En este salgo al Al castillo Ah Si es cierto Aquí no he hecho la Aquí no he hecho La otra salida Aquí falta otra salida ¿Va? No manches Me arroso el pescado Manfleada Bueno A ver Omar Sin aquí ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo me voy al mundo? Al castillo 5 Ahí está el COVID Si sales Al 5 Hay una llave En la parte de abajo ¿Aquí Omar sin? Ok va No En ese se desbloquean Los bloques rojos Aquí salgo al mundo 5 ¿O dónde? Todos los niveles Con el punto rojo Tienen dos salidas Va 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 Por abajo Por abajo En el mundo anterior En este no salgo al 5 Oh no Mira aquí está Ah chis Ese no lo había hecho Chis Ah Este es para el bloque Ok Omar sin Ok Omar sin Ok Omar sin Va En el mundo anterior Voy a salir al 5 Va 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 Omar sin Va va Ahí me vas diciendo Ok En este mundo Omar sin Es el que salgo al castillo Ok va Dice Si sales al 5 Hay una llave En la parte de abajo Va Ahí eran morados No rojos Venga Va Va Aquí me dice Somar sin ¿Dónde? ¿Dónde me voy? Ah San Aplicó la técnica De No Entonces me tengo que regresar Aplicó la técnica De De Tenzinhan De hecho Picoro También Si se Se acuerdan de Picoro También puede hacer la Se puede hacer la técnica Del D3 D3 Dice Se ve de volada la llave No es gran cosa A ver va Dice En ese tubo verde Casi al final Es en un tubo Tiblo Es en un tubo Tiblo Ahí está No Este no es va Solo continúa más adelante Si es otra vez Otra vez No puede ser No puede ser Ok voy a meterme a todos los tubos Ese no Solo continúa Va No ese no es No es uno Es entonces uno verde Dice tiblo Uno verde Va 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 amigo Va 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El final que me tengo que meter Está en color verde No manches No entra Ahí está No manches Estaba bien fácil No bañes Super Wanfleado Ok banda Nos despedimos Con este castillo Muchas gracias A todos los Que estuvieron por acá Muchas gracias A Yalo Marcin Por las 100 estrellas Gracias a Martín A Tío Blue Y Omar Zin Por los Mario Tips Pues nos vamos Con este último mundo Muchas veces A A toda la banda Que pasó por aquí En la tarde Nos vamos a ir Con retes de Stambal Ya como A las 7 a 8 Y gracias Amigo Gracias por Por todo el apoyazo Que me han brindado Hoy Te dije Pero no entendiste Nos vemos Ya es el último Es el último Castillito Martín Ya sé No entendía Time Ahí vamos Ahí vamos Llegarle al mundo 8 Estaría bien bañado Mañana le vamos A continuar Ahí me van diciendo Por dónde voy Si le vamos A ir continuando Tío Blue Aquí lo voy a guardar Le voy a ir continuando De nada Samu No 7 de la noche Las 2 a 6 De la tarde Va Bueno entonces Activo a las 6 Oh Cómo me salvé Oh No manches Me salvé Con ganas Déjenme lo guardo Oh El gordo El gordo El gordo Enflam Vamos Si lo practico No hombre Sería bueno Para los marios Porque Si tengo buen salto Si tengo buen salto Para los marios Pero No sé qué hacer En el mario world O sea No sé qué hacer Cómo irme yendo O sea Todavía se ve el sol Pero ya son noches Técnica Aquí ando jugando El demo De Dragon Ball Kakaroto Para Para cuál Pedrito Para qué Consola Lo estás jugando Si Entonces Pues activo Más 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 Después Bro Como a las 6 Entonces El de Switch Ah no manches A estar con ganas Ya me envicié Con el mario world Nunca había llegado Hasta aquí Ah chis ¿Qué es eso? Barnil dinosaurio ¿Qué? Barnil dinosaurio Guanfleado ¿Qué es esto? No manches Dice Dice ¿Eres de Monterrey Samu? Ya me comprenderás Manda tu pay pay O tienes tarjeta De banco Dice Dice el pedido Ah la torre Navidad adelantada Dice Pelón como el cabra Dice Juan Carlos Sí Me voy a Me voy a rapar Como Como el tío cabra No hombre Es un Messi Para el Mario World Tengo pay Pal Pedrito A su máquina Ahorita te lo paso Por inbox No manches Pedrito ¿Qué vas a hacer? No Me guanflearon Por las nachas Me flamearon Ahí Te mando la mía Dice Juan Ah no manches Muchas gracias Pedrito Por el apoyazo Te voy a dar Tu cumpleaños Dice Pedrito Oh no manches Muchísimas gracias Pedrito No manches Ese güey Es manco Dice Ah la torre Gochi Gochi guanfleado ¿Dónde vas? Muchas gracias Pedrito No hombre Muchas gracias Por apoyar A ver si nos A ver si jugamos El Mario Tripa Digo El contra 3 El sábado Sí amigo Juan Carlos Cumplo hoy Ja 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 Nada No te creas Ya cumplí Ya cumplí El Víctor El Víctor Me mandó Palgancito Y la coca Ese día Un saludo Al Víctor Que Se rifó Palgancito Se rifó Palgancito Ese día No manches ¿Qué estoy haciendo? Ja 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 Oye Es el stream Más manco De Mario World De la historia Yo en 11 10 No banda Me rindo Me rindo Me rindo Hasta ahí Le dejo Eh ¿Qué onda banda? Bueno banda Ahorita Hasta aquí Le dejo banda Porque si estoy Súper Wanfleado Wanfleado Para el El Mario World Muchas gracias A toda la banda Que pasó por aquí Juegas igual que yo No hombre En el 3 Ahorita jugamos Al 3 Y O sea Chécate la diferencia En el 3 Hice Hice como 10 minutos Me lo acabé Ahorita Ahí checa Iniciando el stream Checa Iniciando el stream Este Me lo pasé Bien rápido Pero el Mario World Si Batalla un resto Si Batalla un buen En el Mario En el Mario World Si Porque no me sé Los Los caminos Pues Fíjate que Está fácil O sea Así Extremo Difícil No Lo más Tú tienes Que aprender Lo que Tienes Que hacer Así Que tú Diga Es Súper Difícil No Relleno Relleno De Mermiérmela Estos Me los Tengo que Traer ¿No? Para un truco Sobre Véngase Al menos Al menos Le avanzas Más que yo Yo no más Alcanzo A prender La computadora Y se me Se me Explota Samu Tengo Tengo un Hanroof Estorbando Te lo Paso Va 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 Más que no Vaya A ser un Virus Time Mañana Sin Samuel Retos Sobres Ah Buena Se me Acomodó El cuadro Ahí está Vamos Sacó La conclusión Que primero Lo probaste Dice Por cierto El día 28 Festejamos Mi cumple Con varios Streamers En Super Mario World No sé Si Te gustaría Acompañarnos Claro Que sí Juan Perdón Juan Carlos Perdón Es que me llegan Los mensajes Cada media hora Claro que sí Apúntame Ocupo Pasártelo Por vas Porque por Messenger No me deja Dice Martín Ok Ahorita te paso El En inbox Pedrito Samu Hice Hacks Rooms Que me están Estorbando Dice Juan Carlos Sí Claro que sí Te acompaño Amigo Van a hacer Una reta Amistosa O como Yo soy bien Manco Pero Ahí le entro Mejor hagan De Mario 3 Si cierto Como que estoy Avanzando Mancamente Ahí está Simón Quiero ver Qué tanto Podemos Se va Quiero intentar Ese día Ser PB Ya me emocioné Ya me emocioné Hachis ¿Qué es esto? Chocolate Secret Hachis Quiero Quiero abrazarte Samu Porque si Se enoja Si le pides Permiso A tu esposa ¿Por qué Abrazarme? Va Saludos Abrazos Amigo Sí Abrazos Abrazos No No se enoja Ajá No manches Me cayó Directo Tu dona de chocolate Me das por favor Y se pancarlos Es su máquina Donut's time Abraza Pues le voy a seguir Oh qué bueno No No saltó Pero no en línea Bromis Travieso el muchacho Dice Juan Carlos Juan Carlos Es el Juan Carlos Es cabriña Chillando Confundido Tal Qué jugadón Vieron La aventé Con ganas Vamos Ya lo estoy pasando Raza Sin saber jugar No Me conocen Como el manco Grande Qué bueno Que andes por acá Juan Carlos Ahorita no te me vayas Ahorita te dedicamos Una canción De Mario Bros En la guitarra No te me vayas Ya me emocioné Aquí con Mario Ah chis ¿Qué es esto? Ah Es un resbaladero Gigante Ah chis De pompillas No ha venido Mi funda Armando Cuevas No amigo No sé Quién sea Es que yo Es que yo no activo Mucho Mario Yo casi no activo Mario Bros Activo Mario 3 De repente Pero Es la primera vez Que estoy jugando Mario No manches Corre Mario Ah bueno No creo Dice Fui a la plaza Comercial Que está Antes del Constitución Que faltan Bastante por hacer Dice Martín No creo ¿Qué onda Armando Cuevas? Bienvenidos A la raza Bienvenidos Bienvenidos Hola Papu Ya llegué El 6 Papu Papu Muchas gracias Por tu live Bienvenido Chis Oiga No está tan difícil Mario World No está tan complicado Saludos Banda ¿Qué onda Papu? Dice ¿Qué onda Papu? Armando Te mandan saludos Armando Papu ¿Cómo estás Papu? Aquí andamos Dándole al Mario Ya me empiqué Ah no manches No manches A ver banda Déjenme traigo la guitarra Para dedicarles Una cancioncita A toda la banda A ver Aquí vengo Raza Dedicado ahí Para todos los nuevos A Juan Carlos A Armando Cuevas Dedicado para todos Sí Ese cabra calvo Que se ve ahí Dedicado para toda la banda Saludos Ahí les va Mario Bros Completo en la guitarra Ahí está Una rola Tócame Esos groserías Estoy jugando el demo de Dragon Ball Ahí te va Ahí te va Ahí te va No para huir de esta terrible oscuridad Muchas gracias al Pedrito Anaya Se la va a rifar Ahorita te paso el Paypal Claro que sí Dragon Ball Ahí es dedicado para el Pedrito El zombie te muerde El zombie te muerde otra vez El zombie El zombie El zombie El zombie El zombie te muerde Ahí está Cuando van a ver un stream Guitarrista Jugando Mario World Guanfleado Time Como que Mario Pon 5K Vamos al Para darte una Arrastrada Dice Little Mac Alan Cuando llegaste Chango de árbol Para saludarte bien Dice El Pedrito ¿Qué onda? ¿Estamos listos Little Mac? ¿Estamos listos para el sábado? Este Oye Little Mac Pero no le vayas a decir al vecino Que juegue por ti No le vayas a decir al vecino Que juegue la reta por ti Little Mac Hay que enseñar la cámara Que somos nosotros Sí Ya listos para el sábado Y no sé si Gracias por tu like Little Mac No sé si Te llegue el tablero Pero ya estamos listos Para la reta De Kingdom Fighters Samuel contra Little Mac Duelo de Guanfleados Duelo de One Floss Time Esa salida ya la hice Entonces me voy por acá Ah esa fuerza por allá Manches Dice Samu vamos a tener que pasar seguido Con cabra A ver si aprendemos a jugar Sí Ya sé bro Sí es cierto Esos chavos Saben hacer unos trucazos Bien bañados Sí 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 Ah No manches Bueno banda Ya hasta aquí le dejo banda Ahorita Ahí nos quedamos Mañana le seguimos Bueno Va a haber videollamada Aún no llega al tablero Hoy estaré marcando Al técnico Dice Little Mac Bueno banda Me despido Muchas gracias a toda la banda Muchas gracias a Yellow Marcin Por las 100 estrellas Y nos vemos después Gracias por pasar a todos Y Dios los bendiga mucho Ahorita te mando inbox Pedrito Dios los bendiga a todos A muchos Muchos Perdón Nos vemos Adiós Ahorita te mando